Esta semana se rumoró que el Cabildo de Saltillo aprobó un aumento de un 30% a la tarifa del transporte público. Esto significaría un pasaje de 20 pesos por viaje y se convertiría en uno de los más caros del país. A raíz de esta información, el municipio de Saltillo, a cargo de José María Fraustrociller, declaró tajantemente que no hay ningún aumento programado. Por lo que ayer, 27 de junio, durante la sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos referente a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024. Quedó asentada la venta de tarjetas del sistema de transporte público colectivo NET en 30 pesos, tanto tarjetas generales como preferentes y el canje gratuito del saltibús por la NET. Actualmente, quien transborda tiene que pagar tarifas generales completas. Con el NET habrá beneficios de tarifa general para quienes usan más de una ruta. El dictamen establece sin aumentos la tarifa general de 15 pesos, tarifa general de prepago en 13 pesos y establece las tarifas de transbordo, tarifa general de transbordo 1 en 9 pesos, tarifa general de transbordo 2 en 6 pesos y tarifa general de transbordo 3 o subsiguientes en 0 pesos. Esto respecto al uso de las cuatro nuevas rutas llamadas troncales que se integrarán al sistema de transporte con 14 nuevos camiones. Señala también la tarifa preferente a personas con discapacidad en 0 pesos, para estudiantes en 8 pesos y para adultos mayores en 6 pesos. Se modificó además el artículo 1 de la Ley de Ingresos para permitir al ayuntamiento tomar el control de la recaudación por los aprovechamientos de la explotación de las concesiones, así como de los ingresos por la venta de tarjetas. En la sesión también se aprobaron estímulos para la concesión de servicios de transporte público que se adhieran al nuevo sistema. Se trata del pago de un peso por año por los adeudos de referendos, así como sus accesorios que se hayan causado en los ejercicios fiscales del 2020 al 2024, con vigencia el 31 de julio del presente año. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.